¡Cabo! 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 Creo que Dios nos va a bendecir en este lugar. Es muy importante siempre llegar con un cuerpo técnico conocido. El cuerpo técnico ya me conoce. También debo dar lo mejor de mí para ganarme la fanaticada. Sabemos que esta fanaticada es un poco fuerte. Y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para estar bien en este equipo. Bueno, siempre trato de dar lo mejor por el equipo donde estoy. Mis características son, soy un jugador rápido, puedo dar pase gol, puedo hacer gol. Y bueno, esperemos que en este club todas las cosas salgan bien y pueda darle alegría a toda la fanaticada gala. De verdad, siempre trato, como le digo, de dar lo mejor por el equipo donde estoy. Siempre aportando lo que yo sé, sea con goles o sea con asistencia o siempre ayudando al equipo. Y bueno, eso es lo que puede esperar el equipo galo de mí.